Buenas tardes a todos. Estamos en la Universidad de La Habana, una de las universidades más importantes de latinoamérica. Aquí es donde se hacen los grandes eventos que hace Cuba sobre la Revolución y todo eso. Esta es la avenida principal donde el comandante, año tras año, ha paseado en días concretos. Esto hasta el fondo de San Maricón se llama Avenida San Lazo, hasta el final. Este edificio está al fondo, después del parque es el Hotel Colina. El que está al fondo, en el centro a la derecha, es el Hotel La Habana Libre. Para que se haga una idea de dónde estamos. Bueno, aquí les dejo con esta linda imagen de la Universidad de La Habana. ¡Gracias!